¡Suscríbete al canal! Igualmente. No debí haberte hablado así, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora a trabajar, que estoy poniéndome... ...sentimentito. Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Demonios. Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría fuentes! ¡Pensé! ¡Cómo puedo tener náuseas sin estómago! Venga, ha estado genial. Mira. La torre sabía que había algo aquí abajo. ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos. Muy listo, Tyr. ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgar. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¡Ruba! ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre. Está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. No, esto es bastante peor. ¡Cuidado, padre! ¡Vente! ¡Vaya! 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 ¡Cuidado que sea feliz! ¡Ah! ¡Qué negra que terminara! ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! ¡Parece Alfai! ¡Prepárate, chico! ¡No estoy listo! ¡No! ¡No! ¡Atento, padre! ¡No! ¡Adiós! ¡Andúna! ¡Ah! 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 Lo siento, no puedo. 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 Sí, pero... Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. No puedo. Lo siento, no puedo. No puedo. Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Otra vez, no puedo. Lo siento, 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 no puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente, Nimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión, tentar al destino? ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos eso. ¡Avalta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungan. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? Nada bueno. Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano.